Creo que RPP es el medio idóneo para hacerlo. ¿Qué viene ahora? Lo que viene es que la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer, que en el caso de Lima, don Raúl, es quien determina cuál es el destino de los niños. A nivel emocional lo hace el Poder Judicial, entre tanto el Ministerio de la Mujer amplía sus competencias al interior del país. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que evaluar, independientemente de que el Poder Judicial determina la situación jurídico-legal de la madre o de las madres, en el caso también de los niños que rescatamos hace algunos meses del BRAIN, el número de 11. Nosotros tenemos que determinar, uno, que haya una relación de consumilidad o de parentesco a la madre o los parientes donde vamos a destinar a estos menores de edad para que vivan en familia. Dos, que los niños se encuentren físicamente y psicológicamente aptos para ser entregados a sus familias. Porque muchas veces físicamente lo estamos, Raúl, pero psicológicamente no. Se resisten a mover al lugar donde ellos han vivido o donde han permanecido por mucho tiempo. Y tres, que la familia reúna las condiciones que nos aseguran a nosotros con desarrollo integral en materia física y de salud de estos niños. Y entre estos tres requisitos, el Ministerio de la Mujer entrega a las familias de estos niños, principalmente la madre con esa prioridad, a los menores de edad. Entre tanto, el Poder Judicial tendrá que dilucidar si fueron o no ellas las que integran la fila de estos grupos narcoterroristas, o si también las que ellas fueran víctimas de ese puesto. Si me parece haberla entendido bien, Ministra Jara, muy buenos días. Los tres niños pertenecen a una misma madre. Ella está, usted lo ha dicho, al cuidado del nariz. Si no se demostrara su pertenencia a un grupo subversivo, lo lógico sería que los niños se mantuvieran bajo su tutela. Efectivamente, Guido. Ahí nosotros pedimos el auxilio también de albergues de carácter privado que son supervisados por el Ministerio de la Mujer. Como en el caso de los 11 niños rescatados del BRAE. Nosotros no hemos dado mayores detalles por materia de seguridad, pero las madres, muchas de ellas, de acuerdo a las investigaciones que ya están bien avanzadas a nivel del Poder Judicial, se ha determinado que han sido víctimas de secuestro. Y ellas están albergadas en un albergue privado. Ya se han propiciado dos encuentros con sus hijos, encuentros muy emotivos, bajo estrictas medidas de seguridad, y estamos evaluando la posibilidad de devolverles a sus hijos. Entre tanto ellas se reintegran a una vida común, el Estado tiene la obligación de protegerlas y seguirán bajo la tutela del Ministerio de la Mujer, como efectivamente sucederá en este caso si se determina que la madre de estos niños es inocente, que ha sido obligada a formar parte de estas filas. Sin duda, el Ministerio de la Mujer le dará toda la protección y permanecerán, pero ya en un albergue privado supervisado por nosotros, porque las disposiciones del INAVIF es que solamente menores de edad permanezcan bajo nuestra competencia. Si hablamos de una familia, es decir, de madres e hijos, con la protección de vida por los hechos suscitados, ya tendríamos que apelar a los albergues privados. Muy bien, Ministro, sé que tienen que embargarse entre breves minutos, pero me gustaría que nos diera algunos alcances sobre cómo marcha este programa Centro de Emergencia Mujer, para inaugurar ahora usted uno en la provincia de Junín. Encantada, don Raúl. Fíjate, al culminar el año 2011, las cifras de denuncias que atendió el Ministerio de la Mujer en la región de Junín, fueron de 3.035 casos de violencia familiar y 482 casos de violencia sexual. Es decir, alrededor de 3.900 casos de violencia registrados en Junín. Y lo que vamos de ahora, de enero a julio, en el 2012, es de 1.625 casos de violencia familiar y 291 casos de violencia sexual. Es decir, que durante los siete primeros meses de este año vamos bordeando las 1.900 denuncias aproximadamente por violencia. ¿Cómo no atener esta problemática? A veces la gente piensa, don Raúl, que cuando uno inaugura un centro de emergencia mujer es solamente para asistir sobre la teoría de los hechos consumados. No. La labor también de estos CEMS del Ministerio de la Mujer es hacer una labor de promoción y de prevención de la violencia familiar y sexual. Y lo hacemos articulando con el Ministerio de Educación y las de Mulas. Hoy inauguramos un centro de emergencia en Junín. Personalmente estoy yendo yo para conversar también con la población y las autoridades locales. Y creo que esta política de acercar el Estado al interior del país es un dispositivo del actual gobierno del presidente Humala. Muy bien. Muchas gracias, Ministra de la Mujer, Ana Jara, por estas declaraciones. Gracias, don Raúl. Se le ve muy bien sin barba. Déjeme piropearlo un poco. Saludos, Guido. Un buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. Bueno, la verdad que es muy amable la Ministra. No, no.